Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video estaré enseñando unos productos que compré recientemente de Viva Cosmetics y les voy a enseñar cómo llegó el producto. Vino en un empaque así, bueno para el planeta, ahorita no sé decir la palabra bien, pero es bueno para la mente. Y también llega con este, con esta calcomonía de Viva Cosmetics que hice sin límites, si lo pueden ver. Y también llega una tarjetita que te dice gracias por comprar de Viva Cosmetics, una compañía de latinas y una compañía pequeña. Entonces, esta colección se llama The Moth Collection, ahorita no me acuerdo cómo decirlo en español, pero así llega el empaque, así llega el producto. Este producto, yo escogí el que trae los tres colores, entonces si escogen los tres colores, así es cuando llega, si no me equivoco, es una edición especial cuando vienen los tres porque te sale más barato. Entonces, ahorita vuelvo. En el video de inglés ya abrí el empaque, pero quería que miraran, esto viene doblado, no lo doblé, pero quería que miraran cómo llega el empaque. Entonces, esto ya lo abrí, no lo miren. Siempre me siento mal porque siempre lo robo un poco feo, pero bueno. Así llega el empaque y parece un regalo. Y lo hace más especial. ¡Tarán! Entonces, así es el empaque de Sin Límites. Se llama The Moth Collection, ahorita no me acuerdo cómo decir Moth, la colección, Moth. No me acuerdo cómo decir esa palabra, disculpen, en español, pero así es el empaque como llega. Y del lado dice VivaCosmetics.com, a VivaCosmetics, si lo quieren encontrar en redes sociales. Y acá dice Latina Owned and Operated Beauty Brand, una compañía hechas y trabajado por latinas. Y abajo no dice nada, pero cuando abres el empaque aquí, dice Vives Sin Límites. Entonces, esta compañía es vegana y no prueban animales. Y les voy a empezar a enseñar los colores. En la cámara siento que se miran que es el mismo color, pero no lo es. Este, este es Sin Miedo. No sé si se mira. Y el segundo es este. Y este se llama Determined o Determinada. Determinada. Y el último se llama Yo Puedo. Se pueden mirar como que son los mismos colores, pero no lo son. No sé si lo miran ahí. Ahora les voy a enseñar los colores, sí. Los voy a poner aquí para que miren lado a lado cómo se van mirando los colores. Y también les voy a poner en los labios para que miren cómo se van de cremoso a matte. Porque estos labiales se llaman que matte liquid lipsticks. Porque cuando los pones se van cremosos y se vuelven matte. Y si te pones la mascarilla o estás comiendo lo que sea, no se te quitan. Y entonces con una vez que te lo pongas, no tienes que estar metiendo y sacando otra vez el producto, el producto, la varita para estar aplicándotela. Con una vez basta. Y te dura. Entonces, el primer color que les voy a enseñar va a ser sin miedo, que es este. Entonces, si se mira cómo sale, este es el color. Y me lo voy a poner aquí para que miren. Así se mira el color. Y ahora me lo voy a poner en los labios para que miren cómo se mira. Y me lo voy a poner en los labios para que miren. Y me lo voy a poner en los labios para que miren. Es que se me está en los labios para que me llaman. Todavía está cremoso y va a dorar un poquito y después se convierte en mate. Y así está el color. No sé si pueden mirar que se está oliendo mate. Entonces ese era el primer color de la colección Mauve. No sé si lo estoy diciendo bien en español la verdad. Pero así se llama The Mauve Collection. Entonces esta colección son tres colores inclusivos que cualquier persona de cualquier tono de piel se puede poner y les van a quedar muy bien. Y esta colección la hicieron para que te la puedas poner todos los días. Lo estoy leyendo de la cajita. Para que te la puedas poner todos los días en cualquier ocasión y te dé confianza y magia interior. Y te acuerdas que tú puedes hacer lo que tú te propongas cuando tú crees en ti misma y sepas que no tienes barreras. Y eres sin límite. Entonces ese es el propósito de la colección Mauve Collection. Ahorita no me acuerdo cómo decirlo en español la verdad. Pero este es el primer color y este se llama Sin Miedo. Y ahora les voy a enseñar el segundo. Así que voy a quitar el color. Yo solamente me lo quito con un poquito de punts porque es difícil quitarlo. Y ahorita les enseño el segundo color. Bueno, ahora les voy a enseñar el segundo color en la colección. Y este se llama en inglés Determined y en español se dice Determinado o Determinado. Y este es el color. Y ahorita les enseño cómo se mira al lado del otro color. Lo acabo de quitar. Así se mira. ¿Se mira la diferencia? Ok. Ahora me lo voy a poner en los labios para que mire cómo se mira. Sí, sí, mira. Entonces, ahorita está cremoso porque si se pone después se vuelve más. Y ese es el color en la mano al lado del primero. Este es Sin Miedo y este se llama Determinado o Determined. Entonces, este es el segundo color. Y ahorita vuelvo para enseñarles el tercero. Ok. Ahora les voy a enseñar el último labial de la colección Mauve o Mauve. No sé si lo estoy diciendo bien, la verdad. Pero les voy a enseñar el último color. Y este se llama Yo Puedo y este es el color. Y les voy a enseñar, igual que los otros, cómo se mira al lado de los otros colores. Y después me lo voy a poner. No sé si se mira la diferencia. Este es Yo Puedo, Determined y este se llamaba Sin Miedo. Sin Miedo, Determined o Determinado o Determinado. Y este se llama Yo Puedo. Este es más, para mí se me hace como más café. Este se me hace como tono intermedio. No se mira beige, pero no me acuerdo cómo lo puedo llamar de otro color. Y este es como rosita. Entonces, este es el último de la colección. Y me lo voy a poner en los bales para que miren cómo se mira. Ay, dole la... Ok, estoy haciendo un desastre Ok, bueno, ese es el último color Todavía se está volviendo matte, entonces todavía está cremosito ¿Qué piensan? Déjenme saber en los comentarios cuál es su color favorito De los tres Y vamos a ver Entonces ya están secando Creo que se convirtió en matte Tal vez le falta poquito, pero Esos son los tres colores Y se los voy a poner de lado a lado para que miran Cómo se miran Se miran así Esos son los tres colores de la colección De Vive Cosmetics Déjenme saber cuál fue su color preferido De los tres O si les gustó los tres también Y no olviden suscribirse Comentar, darle like y compartirlo Y los miro en el próximo video Adiós Adiós